Si sabes que llevo un rato tramitandote Tienes que emitir el mío hoy Vi que por mi turno ya estaba llamándome Muéstrame a qué cola es la que voy Tú nunca me das mi documento legal Te solicito de llegar en un volcán De hacer otro trámite perdí el impulso Ya, ya se está tardando más de lo normal Todos me dicen que cuatro veces más Que nadie comprende porque yo me apuro Lo tramito Quiero mi D.P. y yo rapidito De escuchar excusas estoy aburrido Y de nada sirve si no está conmigo Lo tramito Quiero mi D.P. y yo rapidito De escuchar excusas estoy aburrido Y de nada sirve si no está conmigo Sube, sube, sube Sube, sube Quiero foto de modelo y que no salga disco Que no salga ancha mi boca Con mis dólares favoritos Favoritos, favoritos, baby Dame ya mi D.P.I. Porque si no yo emigro Con mi nombre bien escrito Y que impriman mi apellido Si te pido el D.P. y dámelo Yo sé que estás guardándolo Llevo tiempo intentándolo Mami lo saqué fiándolo Sabe que me cobraron de una y de romplom plom Sabe que el dinero he sacado del colchonchon Prueba, pierde el D.P. y a ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánta paciencia a ti te cabe Yo si tengo prisa quiero irme ya de viaje Esto es muy lento, tengo coraje Pasito a pasito, esto es tardadito Me estoy desesperando poquito a poquito Cuando tú sacas el D.P. y es proeza Lo digo con malicia y con delicadeza Tramito, tramito, mi documentito Y me lo estarán dando cuando esté viejito Y es que con certeza no me darán pieza Pero sacar otro ya me da pereza Lo tramito, quiero mi D.P. y yo rapidito De escuchar excusas estoy aburrido Y de nada sirve si no está conmigo Lo tramito, quiero mi D.P. y yo rapidito De escuchar excusas estoy aburrido Y de nada sirve si no está conmigo One Music Bamboo Gia Regretor Nero RT OPQRSTWYZ Ay D My ¡Gracias!